Estamos aquí grabando el nuevo tema, perdóname, el Pani, featuring MS, o MS featuring el Pani, es lo mismo porque es una compañía, All Star Records, y eso es lo nuevo que viene por ahí, y pueden ver aquí, porque nosotros usamos Adobe Edition 1.5, nosotros no usamos lo nuevo, porque con esto trabajamos mejor, tú ves, estas son las voces, y esto es lo nuevo que viene, tú ves, Sí, déjame darle un preview, y no te arreglar todavía la canción. Así. Pues sí, esto es lo nuevo que viene, ya ustedes saben, desde All Star Records, MS Studio, el Pani, tú sabes que lo que es, una vaina heavy, ve, ve que lo que es, y el S1 por allá, que tiene lo de él, Calimete tiene lo de él, Filipinos también, y lo que yo no mencioné, porque no tiene lo de ellos. Y yo tengo lo mío también. Él sabe que tú tienes lo tuyo, ellos saben que lo que es común, nosotros estamos a otro nivel, otro label, blue label, a otro nivel, no es nivel, nivel level. Ya tú sabes, por nada, es el preview, espérenlo pronto, mañana. Ya tú sabes, una vaina heavy, guau. Sí, porque yo, yo no soy como, 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 como algunos, gente que, que cuando ellos van a arreglar las canciones, ellos hacen así, y durante que dos y tres semanas, para arreglar una maldita canción, yo las arreglo el mismo día. Ya. Las arreglo el mismo día ahí, ahí. Profesionalmente. Tú ves, es que uno no es bulto, no saco, no maleta, no mochila, ve, un saludo, eh, un saludo pa, pa MS. Y un saludo pa El Pani. Ya. Maná. Una vaina heavy, ve creo que. Está bien ahí. Ya. Que está bien ahí. Ve, déjame mandarle payula. Payula, no payula, ya yo voy a decir payula, porque que. Una payula especial. No te rías, loco. No te rías. No te rías. Le voy a mandar mi superior especial, como le mandé en todos sus videos, que yo hago. Yo, ese es mi amigo personal, mi amigo del alma. Barack Obama, ese es un amigo mío personal, tú ves que es lo que es. Ya, y más payula. Saludo pa Hipólito. No, él va a ganar, sí va a ganar. Hoy Hipólito es pana mío. Él va a ganar ahora. Tú sabes que él es padrino mío. Sí, yo me di cuenta, por la calva. Él me echó agua. Bueno, una payula pa Cassandra, la mami RBD, Daylen Basket, The Cuban Domics, Domicubas, es como yo quiera. Daylen Basket, la cubana. La cubana. Ah, eso es la cubana de allá. La cubana, que pinga la tuya, manito, la cubana. Ya, la hija Fidel. Ella no es hija Fidel. Sobrina. Una vaina, sí, pero no es hija Fidel. Y aquí más uno tiene que manejar eso pa Yola. Pa Yola pa... Sí, por qué lo que tú estás... Tú no me das cámara pa acá, loco. Una payola pa... Pa El NC One, la nueva lírica. Ve. Una payola pa El Pani. El NC One, la nueva lírica. Ve que lo que hay. Sí, él me dijo que... Está enfermo. Enfermo de amor. Enfermo de amor. Bachatea a mi mamá. Vuelve mami con tu papá. Vuelve morena con tu papá. Ya estoy enfermo. Casi ni duermo. Regresa mami. Una buena así, pero es bacán esa canción. Es más, le voy a hacer un homenaje a Teodoro Reyes. Yo voy a cantar esa canción yo en bachata. Así mismo. Sí. Ay, ay, mami. Ay, ay, mami. Ay, ay, ay. Qué mujer tan chula. Esa que yo tengo. Que siempre me paga. Todo lo que me bebo. Ay, ay, mami. Ay, ay, mami. Ay, ay, mami. Ay, ay, mami. Ya, 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 ya. Pide una botella. Es que uno se coja. No la muestra la gente.